Este es Franco, uno de los generales defensores de los privilegios. Y esto es lo que nos están haciendo. Los matan, abandonan los cuerpos, solo por ser sindicalistas. Una derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha vuestra lucha. Unámonos. Unámonos haciendo... vuestro... nuestro grito no pasarán. Repetid conmigo. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!